bienvenidos amigos de mexicanos por españa su sección de horóscopos comenzamos con los seis primeros signos del zodíaco para nuestros amigos de aries es una semana en la que tendrán que tomar una decisión probablemente es cambio de trabajo o poner un negocio si quieres empezar a hacer tu propio patrón o tener una actividad empresarial es importante que te esperes a que termine esta racha que es como un poco complicada yo te sugeriría que te esperaras hasta el mes de agosto para hacer este tipo de cambios es importante que seas muy cuidadoso ahorita con las inversiones y el manejo de tu dinero para nuestros amigos de tauro tienes una salud muy buena aunque pues de repente somatizas muy rápido pues la energía que está a tu alrededor me imagino que eres la persona más sensible de tu comunidad o de tu casa en este caso de tu familia y rápidamente somatiza si hay una energía negativa si viste alguna persona enferma o con fuertes problemas parecería que lo jalas para ti hazte un baño con sal de grano luego me contactas y te doy la receta completa pero es importante que te hagas una purificación para que puedas estar como más equilibrado en tus energías tus guiones todo tu campo áurico se vea afectado por la gente y el entorno para nuestros amigos de géminis tienes una etapa favorable dentro de lo que es la relación con tu familia probablemente con vecinos con amigos haya una conciliación un acuerdo algo que tiene que ver con fumar la pipa de la paz si vas a hacer una tregua con la gente que habías tenido tensión y demás recuerda que no es malo ni es de cobardes pedir perdón o aceptar un error al contrario eso te engrandece para que no sientas como que hay tienes que doblegarte y demás trata de hacer a un lado la soberbia porque podrías estar perdiendo gente valiosa de tu entorno puede ser inclusive de tu familia más cercana para nuestros amigos de cáncer hay una conciliación amorosa probablemente estabas como con mucha atención con tu pareja o sentías que estaban distantes bueno aquí te salió un acercamiento pueden llegar a reenamorarse a descubrir cosas lindas todavía con la persona que está a tu lado si tienes pareja actualmente si no tienes pareja es muy probable que consigas como el teléfono o las coordenadas de alguien que te gustaba mucho bueno pues es momento de atreverse de contactar a esa persona tu viejo crush y probablemente vas a tener una respuesta muy favorable bueno aquí me salió esa parte como realizar ese sueño con alguien que pues te gustaba mucho para nuestros amigos de leo bueno pues es una etapa de descanso y te lo marca aquí muy puntual tanto los astros como el tarot te está diciendo que debes de bajarle a tu ritmo y hacerle caso a tu cuerpo que ya te empieza a dar algunos avisos oye bájale a esto bájale a aquello pero si sigue sin hacer caso y tú insistes en alguna adicción o en comer en desorden en dormir en desorden esa parte le va a ser un daño terrible sobre todo tu sistema circulatorio pon especial cuidado en tu corazón para nuestros amigos de virgo virgo eres una persona pues muy disciplinada y probablemente no habías tenido el enfoque realmente de lo que tú quieres lograr entonces ahorita te veo con el enfoque y vas a sentir que ahora si eres disciplinado y o disciplinada que logras todos los objetivos que te has puesto pues muchas felicidades recuerda que puedes contactarme para algo más particular en el 55 28 83 37 18 sigue escuchando mexicanos por españa para que escuches la segunda cápsula con los seis signos restantes con los seis signos restantes